Bueno amigos, el día de hoy estamos en una mañana aquí Hola amigos, un saludo Con familia de Luche, yo la escuche Si se preguntan, ¿dónde está Alejandra? Ella no se encuentra el día de hoy Porque fue a visitar a su familia Ella, o sea, las veces que ella no va a estar Eso quiere decir que fue con su familia Porque ella tiene familia Y necesita estar con su familia Que sea un medio día Pero ya viene el regreso Pero se va Bueno Si están todos sentaditos aquí Es porque vamos a pedir la opinión De cada uno de nuestros integrantes También como de la mamá de Luche ¿Qué crees que vamos a decidir? ¿O qué crees que vamos a opinar? Es que ¿De qué color ustedes piensan O creen Que quedaría mejor pintada La casa de Luche? Así como ustedes ven aquí No está repellado todavía Pero se va a venir a repellar estos pilares Igual los pecho paloma Que ustedes ven aquí Esto se llama pecho paloma Las orillas de la ventana Que son estos Ok, entonces Ustedes decidirán De qué color Entonces primero Antes que todo Le preguntamos a la Luche ¿Qué color es el que a ella le gusta? Después Cada quien vamos a pasar One by one ¿Está bien? Sí, Lucho Bueno O si escucha opinión ¿Quieres escuchar opinión primero? ¿O quieres decir primero lo tuyo? Escucha opinión Yo voy a buscar el color en YouTube Para que no así lo miren Ok Entonces vamos a empezar por Una mujer Nadie le toma Y empezamos por Ella A ver ¿Qué color Digamos que si fuese tu casa tuya O crees Así como es para la Luche Porque no sé Porque ella es No sé Blanca O cancha No sé ¿Qué color crees tú Que le va mejor a su casa O O dolor negro No sé Cualquier color que a vos te guste A vos con negro Pues Yo me voy a observar muy bien Observar bien No pues yo Pausamos para entre una hora Termine de pensar O seguimos Estaría bueno Moradito Con Corinto Morado con Corinto Ajá Poné ahí Morado con Corinto Vamos a ver Cómo se ve Este es mi teléfono No sé ¿Se ven esto? Lo que sea rápido Que se preste Esto es de imaginarse La casa ya pintada El color que uno quiere ¿Verdad? No porque Porque Sí porque en eso no hay Morado con Corinto Morado y Corinto Busquen en YouTube Busquen en YouTube Que ya no cargas No en ¿Cómo se llama? En Google ¿Y cómo sale usted? ¿Dónde hay mi teléfono y yo pues? Ah sí Es que no cargas el Google El Google Es que no cargas el Google No se leen Morado con Corinto Ay qué onda Pero pintura de casa mujer Está Una ropa Una ropa Una ropa libre Una casa pintada Con morado con Corinto No te va a quedar Me voy a traer No se leen Aquí en el Google En el YouTube Está En el YouTube O en verdad Es como Todo El morado is Si El morado ¿Que morado que es? Dice morado con Corinto Esto es el morado A mi Toma Había puesto Ok, aquí tengo yo El morado con corito Es el morado En la casa, pone la casa Miren el morado Aquí tengo yo Miren Morado con corito dijo ella Pero no, es mejor el morado con blanco Que es este, que se ve bonito también Mira, porque tiene No con corito Miren, este sí Este está bonito No es puro morado Es morado Está bien Morado con Entonces, ¿qué pasaría en este sentido? ¿Cómo se pintaría esta casa? Si fuese morado Se pintaría Esto blanco aquí Esto aquí blanco Ahorita blanco Y todo morado Sí, ya entendí A ver, sí Abajo ella no lleva el pedacito de blanco Sí, no, si es así o no Ya no Ya no Va Entonces, ahora bien Es el color de la Katy dijo Pero ella no dijo blanco Ahora ¿Ahorita quién? Blanca Blanca ¿Qué color opina? Morado con blanco Así como es el mismo que la Katy No, algo que usted mire Anaranjado ¿Anaranjado o con qué? Fuerte o pálido Fuerte Para que se mire ¿Anaranjado o fuerte? ¿Con qué? Con blanco Por internet Ah, con blanco Anaranjado o con blanco Con blanco Gracias Caso Ok, vamos a buscar aquí Un anaranjado con blanco Vamos a ver si lo tenemos Lo tenemos por acá ¿Anaranjado o con blanco? Ok Ese es naranja con blanco Mirá Ah, sí fue ¿Quiero ver Roma? Qué bonito tagué Esa opinó la blanca Ahí pueden ver Ah, está bonito ¿Qué trae? Qué bonito también También Es el color naranja con blanco Vaya Ok Ahora Chino ¿Qué color? Pues yo opino aquí Un color Este Celeste con blanco Celeste con blanco Celeste con blanco El mío es el cielo Ah, vaya Pero es algo celeste Ajá Un chico Un chico De ese lugar Acá es mi papá El celeste de afuera De ese lugar De ese lugar Pero aquí ¿Cuándo se va a ver Acá es el celeste De allá De ese La que es el celeste De afuera Tiene el celeste De afuera Tiene el celeste De afuera Un chico Yo dije Ya se cayó Este es celeste con blanco El celeste con blanco Se mira bonito el color Luchi Ah, también está bonito Ajá Y con blanco Cuida con el sueño Porque el sueño te puede Todos los colores Se miran bonito Sí Hay que elegir Qué difícil es eso Ah Está bien Yendo para el color Ok Daddy Yo Yo Verde limón Con blanco Verde limón Con blanco ¿Cómo? Con blanco Ajá Verde limón Con blanco Verde Ajá Ah ¿Sabe cómo? Así como puso En la portada De la casa Y se puso acá Ah Ahí está Verde limón Con blanco Vamos a ver Verde limón Con blanco Un limón Me parece Ahí Ajá Ajá A ver Si me parece Alguna fachada De la casa De casas Ajá Páges Ay Ay Hay 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 bastantes Perdón A ver Joder 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 Verde limón ¿Dónde está de limón? bien pero no aparecen aquí porque dice que ya como que están volviendo es el verde limón con blanco verdad las rajas blancas eso es el verde limón no es verde limón no es verde verde como de la como el de la casa que puso porque es muy fuerte qué opinas está bonito ok el interior está bueno para el exterior no porque sería demasiado porque es aceite de tesoro afuera ok entonces miguel cuál es tu color favorito no tu color favorito sino que a mí siempre me ha gustado este naranja no es zapote pero pero con crema con crema bueno entonces hay que pedir crema de mayonesa con frijol con café zapote con café te oscurece mucho aquí afuera oscurece mucho es que afuera puedes usar el verde limón con baja blanca todo lo que señala también afuera adentro como sea pero mejor si es este adentro afuera como sea y adentro quedaría bonito el color rosado pero un rosado bien bonito no palo rosa no palo de manzanita rosa ok ok doña esperanza a ver cuál es su color suyo es que a mí me gusta mucho ese colorcito verde pero verde limón tierno pero como dicen que para afuera no queda bien entonces bien afuera afuera mire yo le voy a decir una cosa mire pues el blanco es esto el zócalo y en la parte de acá va entonces en en las en las como se llama estas en los que van así pilares va el verde y el blanco arriba porque tiene un fondo así entonces el verde ya queda así y el blanco queda así para resaltar el color y abajo tira el verde atrás tira el ya se va pejito de verde pejito de blanco que quede bonito no es solo de pintar verde solo verde un color que se lleven bien que no sea como el agua y el aceite que sean amigos ok Luchi ya viste todos los colores ahora vos vas a decidir y dirás el del chino el de la blanca el de tu mamá o el de Katy es que la Katy tiene al rato vamos a ir a echarnos un cuajo este ¿cómo se llama? este gordo 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 ¿qué dijo Miguel? de anaranjado de anaranjado con crema zapote dijo de zapote morado morado pero morado con corito había dicho pero mejor morado con blanco anaranjado vamos con verde ¿no? ¿este? celeste con blanco y ahorita quiere que lo tiene no lo puedo pensar ya viste con tus ojos los ojos a uno hace ver es como que me dijera qué color de bicicleta te gusta obviamente voy a ver este aquel me gusta este me gusta en el instante no voy a pasar dos días pensando con el color que ella es pensado se imagina y ahí van a ver los comentarios así vamos ese color me gustaba ese color no ya somos opiniones también ajá 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 Todo así, ¿ve? No se va a ensuciar nunca. Entonces, lo que pasa es que todos los colores que dijimos son bonitos. Pero, mire pues, le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa para que no se ensucie. Todo lo que es sobre la tierra es de aceite. Porque el aceite hace que aunque usted venga con lodo así, ¿ve? Y ponga el pie así, ¿ve? Sí se va a ensuciar, pero usted pasa un trapito y se limpia. Y no se quita la pinta. Cambio, si es de agua, obviamente, créanme que con la manita así ya. Lo único que tiene es que le pasa dos brochazos. Lo que está allá, cuando hay lodo, yo le paso pasta y me se pela. No, sí se pela porque es de agua. El aceite no se pela. Solamente que busque una espátula y le gire todo. Y acá que está bien repellado, bien bonito va a quedar. Es como cuando una mujer se repella bien la cara y se pinta de un color así que era bien bonito. Ya. Gente, decida qué color está más bonito. Estamos esperando. ¿Qué dice? Vamos, Luchi. Vamos, Luchi. Vamos. Porque si es así, ahorita mismo vamos a ir a traer la pintura y pintamos. ¿Sí o no? ¿Qué decís? ¿Qué dice usted? Cuando la pintura y pintamos. ¿Qué dice usted? Ella tiene que decidir. ¿Pero qué dice usted si si ese decía ahorita ahorita vamos a ir a la pintura y pintamos, ¿sí o no? Ah, sí. Para estar todo seguro. ¿Sí o no? Ajá. ¿Vos? ¿Sí? ¿Sí? Cada uno va a pintar de color, dos van a pintar de color verde y el reto se va a encargar de pintar los zócalos. Mira, miren, ya es que ya no. ¿Sí sabe qué es zócalos, verdad? Sí. ¿Qué es? Lo que son alrededor de las ventanas. ¿Verdad? Sí. ¿Sí o no? Los zócalos son abajo. Ajá. Los zócalos es lo que va a pintar así de otro color abajo. Ok. Entonces, no zócalos. Es zócalos, zócalos. Pero abajo no va a ir blanco, ¿verdad? ¿O sí? Es que mira pues. No, solo que no. No, blanco no va a ir. Ah, ¿va a qué no? No, ¿cómo va a ir blanco abajo? Se ensucia la boca. Ajá. No, pues entonces yo me he decidido por él. ¿Él? ¿Qué? Tranquilo, chino. Veinte minutos. ¿Puede ser que pasa? ¡Ah! Tiene 30. Veinticinueve, veintiocho, veintisiete, veintiséis, veinticinco, veinticuatro, veintitrés, veintidós, veintiuno, veinte, diecinueve, dieciocho. Ya. Ahí todavía no se van a contar. Ok, dieciocho, diecisiete, dieciséis, quince. Espere, si no eligen cuando llega el tiempo. ¿Y si las personas dicen que ese color no va? No, no, no es que es tu color. Mira pues, las personas iban a decir un color, ese color, eso es decisión tuya. Mira pues, el problema es que no todas tenemos el mismo gusto. Nosotros vamos al gusto de ellos. Porque yo te puedo decir, echemos color, este, colorito con morado, como digo, es la Cati, pero no va a quedar bien. Pero si es el gusto de ella. Ajá, vamos. Y mira, pues si terminamos los números y ellas no se deciden, entonces vamos a tomar una decisión nosotros. Ya como ellas no se deciden, nosotros vamos a hacer. Nosotros decidimos. Ok, dieciséis, quince, catorce, trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres. Ya, ya, ya. Tranquilo. Ya me... Como la tormenta en a uno. No, pues entonces... ¿Qué dice Luchi? Ya. Este... El verdecito. El verdecito con blanco. Espérate, es que ese chiste más tarde me lo decí de nuevo. Y me voy a reír. ¿Sí? ¿Cómo se reía? Al ratito me voy a reír, ahorita estoy grabando. ¿El qué? El verde con blanco. ¡Vaya, Luchi! Verde con blanco, muy bien. Roma, aquí ya estoy en la pintura. Hasta la próxima entonces y nos vemos. Yo, yo.